Música 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 Esa cárcel de gran Hace algunos años Fue su prisionero Música Pero no voy a bailar Tuve que jugar con mis compañeros Música Música Me gusta tener amigos Que me ha rematado Que me sentienes Música Y cuando estoy en el rancho Que suena el norte Para estar aquí Música Música Tanto día me despido Del pueblo querido Que me ha rematado Música 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 Música